La deuda del gobierno nacional con los GAT del país continúa. El presidente de la República anunció en días pasados que con los recursos obtenidos del nuevo crédito del Fondo Monetario Internacional se realizará un abono a las municipalidades. En el caso de los gobiernos descentralizados amazónicos, el mayor atraso se adjudica a los recursos que reciben de la ley amazónica. El cantón Carlos Julio Arosemenatola pertenece a Napo. Su alcalde dijo que la ministra de gobierno les informó que se realizará un plan de pagos. La ley de equidad tributaria a la presente fecha ya nos han ido depositando para poder igualarse. De allí, lo que nos adeudan a la presente fecha aún todavía es lo de la ley amazónica, el 76% de la cuota del mes de noviembre del año 2019 y los siguientes meses que corresponden hasta la presente fecha. El consejo en pleno del cantón aprobó la reforma presupuestaria considerando estos retrasos económicos. El burgomaestre señaló que ha buscado financiamientos externos para no aplazar proyectos planificados para este 2020. El cantón Carlos Julio Arosemenatola hemos procedido a reducir la adquisición de bienes de capital, que es la compra de maquinaria que tenemos previsto para este año, las mulas, las camionetas, los camiones. Hemos retirado del presupuesto actual y también hemos procedido a retirar varios estudios mediante consultoría de diferentes proyectos que tenemos planificados de acuerdo al pediotec. Así como el alcalde de Arosemenatola, los representantes de los otros cantones de Napo esperan que se cumpla con los pagos pendientes para evitar retrasos en el desarrollo de sus territorios. María José Vaca, Noticias al Día.